Su uniforme vino tinto contrastó con el colorido de los grupos de danza, deportes y quienes se vistieron de Navidad, mientras que el ritmo de la chirimía y el compás de la banda musico-marcial de la institución llaman los movimientos de alegría y festividad de la Normal Superior, la escuela encargada de formar a los maestros de la región. Gustavo Adolfo Pineda, coordinador de la institución, destacó con orgullo este evento de cierre de la Semana Normalista. Queremos con el desfile que acabamos de terminar, darle gracias a la comunidad porteña y conmemorar 20 años de historia de nuestra escuela en el municipio de Puerto de Río. Como todas las instituciones de Puerto de Río tienen una historia y la escuela normal no es ajena a la historia que ha venido dando y ha venido creando en esta comunidad, formando maestros para una comunidad educativa, maestros nuevos para una comunidad que permita la transformación de una sociedad. En esta semana también se dio el lanzamiento de un medio de comunicación escrito de la institución, Noti Normal, el cual se encargará de informar detalles sobre el proceso educativo y actividades de interés para esta comunidad. Igualmente hoy le estamos entregando a la comunidad educativa nuestro Noti Normal. Allí hacemos un recuento de lo que ha sido la historia de la escuela normal, lo que hace ahora, todo cada uno de sus procesos, cómo está estructurada y cómo la comunidad educativa se beneficia de ella. Así que comunidad educativa, acojan a la escuela normal, síganla acogiendo, ayuden a hacer esta historia y permitan que se pueda generar cada día transformación a nuestra comunidad. Es con la educación que podemos generar transformación y qué bueno comunidad de Puerto Berrío que acojan no solo a la escuela normal, sino a cada una de las instituciones educativas del municipio y poder generarle a nuestros jóvenes una sociedad en cambio. Este recorrido que se dio entre el cementerio y el parque obrero reflejó el trabajo y la dedicación de una familia educativa que se esfuerza por crecer y seguir aportando al desarrollo de la población. Mónica Castaño, de semestre de profundización y María José Agudelo, del grado preescolar, ubicadas cada una en el extremo del proceso educativo, se mostraron orgullosas de ser normalistas. Bueno, primeramente que todo, me pareció un desfile muy bueno porque pudimos conmemorar los 20 años de nuestra institución normal superior y resaltando en ella lo buena que es y lo enriquecedora que es para nuestros conocimientos y nuestra formación. María José, Agudelo. ¿Y en qué grado estás? En preescolar. ¿Y en qué colegios que estudias? En la Lorma Superior Mandalina Medio. ¡Eso! ¿Y de qué te tocó venir vestida hoy al desfile? De Navieña. De Navieña. ¿Y cómo le pareció el desfile hoy? Muy bien. Nos enfocalizamos más que todo en los niños, en llevarles como que alegría y ser unos maestros y maestras para una sociedad en cambio. Me siento una persona muy orgullosa en estar estudiando en ella, ya que ha sido muy enriquecedora para mi formación como maestra.